Por otro lado, el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo José Espinosa, llamó Código de Muerte al nuevo Código de Salud y pidió que sea vetado. Veamos. El arzobispo de Quito y primado del Ecuador, Monseñor Alfredo José Espinosa, llamó Código de Muerte al Código Orgánico de Salud aprobado por la Asamblea Nacional. Al respecto, en una misa realizada en la Catedral Metropolitana de Quito el pasado lunes 31 de agosto, el prelado denunció que este código de muerte atenta contra la vida, la dignidad de la mujer, el derecho de los padres a educar a sus hijos en la sexualidad y contra la objeción de conciencia de los médicos. En esa línea, un día antes, el arzobispo de Quito exhortó a los fieles a no dejarse engañar ni callar la verdad y a no permitir que entre por la ventana todo aquello que todo un pueblo dijo que no en una consulta. Asimismo, expresó que no se quiere un aborto por una supuesta emergencia obstétrica, ni que los padres de familia pierdan su papel frente a sus hijos en la educación sexual de ellos, ni que los médicos no puedan ejercer su objeción de conciencia frente a un aborto, ni vientres de alquiler que atentan contra la dignidad misma de la mujer y el sentido de la maternidad, y tampoco que alguien no pueda decidir ser acompañado profesionalmente en vistas a asumir su sexualidad biológica. En ese sentido, Monseñor Espinosa pidió defender la vida y actuar según los principios y valores. O sea, el nuevo código de salud es un código de muerte. ¿Y por qué se puede decir eso con su fundamento en la realidad? Porque se usa para matar seres humanos antes de nacer. Además, para dejar al albedrío de una jovencita de 12 o 13 años la decisión sobre si acaba o no acaba con la criatura en su cuerpo, independientemente del deseo de sus padres. Un atropello de la ley natural, de la realidad de las cosas en todos los frentes, que por lo supuesto, la iglesia tiene que denunciar firmemente, como todos los católicos, que estamos muy conscientes de que lo fundamental para la sociedad es la vida humana, es lo más valioso que tenemos, tenemos que cuidarla, y por lo tanto, muy importante que la iglesia tome una posición firme, y que también todos los católicos instemos al presidente Lenín Moreno a tomar la medida que él puede tomar y vetar una ley que va en contra del bienestar de los más vulnerables. ¡Gracias!